Luego de dos meses desde la elección general que definió que Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos, los habitantes del estado sureño de Georgia están concurriendo hoy a las urnas para elegir en una segunda vuelta a sus dos senadores, definiendo así quién controlará la Cámara Alta por los próximos cuatro años. Según las reglas del estado, para que un candidato a senador triunfe debe adjudicarse al menos el 50% de los votos, algo que no ocurrió en las elecciones del 3 de noviembre y motivo por el cual se disputa esta segunda vuelta. Ambas elecciones enfrentan a los actuales senadores republicanos con aspirantes demócratas y si bien los dos candidatos a la reelección obtuvieron más votos en noviembre, Biden se impuso por un estrecho margen en el estado sureño. Si los demócratas logran ganar el histórico territorio republicano y adjudicarse los dos cupos en disputa, ambos partidos tendrán 50 escaños y el voto dirimente lo tendrá la vicepresidenta Kamala Harris. Pero si los republicanos ganan al menos uno de los cupos, mantendrán el control de la Cámara Alta que lideran desde 2014, lo que dificultaría el trabajo del nuevo gobierno en el Congreso. Aunque se espera que la administración Biden tenga una fuerte oposición parlamentaria, contar con el respaldo de ambas cámaras sería clave para lograr aprobar leyes, conformar su gabinete de forma íntegra y respaldar a los jueces que elija para la Corte Suprema. En el plano económico, la victoria en el Senado permitiría al demócrata lograr aprobar un plan de 3 billones de dólares en infraestructura para estimular la economía, monto que se estima que con suerte llegaría a un billón de dólares si los republicanos controlan la instancia. Hasta hoy, las encuestas no revelan mayor preferencia por los representantes al Senado de uno u otro partido. Y como ya se está haciendo costumbre en la principal economía del mundo, la votación se lleva a cabo en un ambiente de enfrentamientos, liderados por el saliente Donald Trump. Este domingo, el Washington Post reveló que el mandatario republicano pidió al secretario de Estado de Georgia que busque los votos que sean necesarios para anular la victoria en el estado del demócrata Joe Biden. Ayer por la tarde, Trump aseguró que no va a ceder la victoria al presidente electo, a lo que se suma que como último movimiento de su campaña del terror, hace unas horas afirmó que el vicepresidente Mike Pence tiene el poder de rechazar los resultados cuando este miércoles el Senado certifique el voto del colegio electoral. Para mañana, día en que por fin se zanjara la disputa electoral, Trump respaldó una convocatoria para marchar hacia la Casa Blanca bajo la consigna de tener el robo, en favor de su gobierno y contra el llamado fraude de las elecciones. Para más información sobre lo que ocurre en Estados Unidos y en el resto del mundo, le invitamos a revisar DF.cl y nuestra edición impresa.